En Chiapas, es celebrado el Señor del Pozo cada tercer viernes de cuaresma. En el barrio de Santo Domingo de Tuxtla Gutiérrez, conservan una imagen antigua que ha sido heredada por más de tres generaciones. Actualmente, en este humilde hogar, pues tenemos la imagen del Señor del Pozo, que consta más de 100 años de antigüedad. Y esta imagen tan importante para la familia ha trascendido de generación en generación hasta hoy en día. Ha pasado de mi mamá, de mis abuelos, y actualmente en este humilde hogar que nos encontramos sobre el andador del río Sabinal, en primera poniente, está el Señor. Entonces, cuando gusten venir, pues aquí lo van a encontrar. Una de las integrantes de esta familia cuenta cómo esta imagen fue escondida para su protección, ya que en el siglo pasado se dio la quema de santos. Gracias a estos cuidados, se ha conservado para su celebración. Nos decían el abuelito que al Señor del Pozo lo tuvieron que enterrar porque ya tenía yo el nombre del gobernador que en ese entonces pasó quemando todos los santos. Entonces, para que no lo quemaran, ellos lo tuvieron que enterrar. La verdad no sé cuántos días lo tuvieron enterrado. La cuestión es que cuando lo desenterraron, sí estaba un poquito por el calor y todo, lo mandaron a renovar. Hasta hoy en fecha, pues así se ha conservado como está, es de madera. La familia que resguarda esta imagen comentó que en el pasado, este Cristo era celebrado a lo grande. En la actualidad, se le realiza un trío de rezos. Las familias llevan sus enramas en su víspera y se le realiza una comida. Se le hace tres días de rezo. Anteriormente creo que les habían comentado que a partir del tercer miércoles de ceniza se cuenta primer viernes, segundo viernes, tercer viernes y ya nosotros nos ponemos de acuerdos aquí como familia, como mi madre y mis hermanas en ponerle sus días de rezo. En este año cayó 28 de febrero, 29 y el día de hoy que estamos primero de marzo, cayó que es el mero día. Entonces así se festeja lo tradicional, pues sus tamalitos, su café, su chocolate y el día de hoy que es el pozol y la comida humildemente. Este Cristo se encuentra ubicado sobre el andador del río Sabinal, el cual se encuentra en la calle central entre Cuarta y Quinta Norte de Tuxtla Gutiérrez. Porque recuerdo muy bien que mis abuelos eran soques autóctonos. En aquellos entonces se hacían las enramas en grandes, las fiestas en grandes, venía la gente creo que de Sinacantán de San Cristóbal y era una gran variedad enorme. Pero como han pasado los años y ha trascendido, se ha ido pues escaseando y también por los problemas actuales que ha habido o la gente que actualmente estaba pues ya no está por los problemas que ha habido, sociales, enfermedades. Pero en sí, en realidad, cuando gusten venir, pues aquí tenemos la imagen de nuestro señor del pocito, que tal vez se van a admirar porque es una imagen muy grande, pero muy milagrosa. Todos los que tenemos fe y queremos con amor, aquí va a estar para servirles a ellos. Para alerta Chiapas, Eric Chandomi